Las noticias con Gregorio Martínez. Muy buenas noches, el día de ayer quedó evidenciada otra pifia legal del gobierno del estado en la designación del nuevo subprocurador de ministerios públicos. Bernardo Jaime González Garza no cumple con los requisitos legales porque todavía no tiene 35 años de edad. El pasado sábado, con bombo y platillo, el procurador de justicia en el estado, Roberto Flores, dio a conocer el siguiente nombramiento. Les voy a dar a conocer algunos de los cambios que se realizaron anoche y hoy en la mañana y próximamente en la semana les daremos algunos otros cambios que se van a seguir haciendo. El nuevo subprocurador de ministerios públicos es el licenciado Bernardo González Garza. La nueva subprocurador jurídica es la licenciada Laura Olivo Mendoza. En ningún momento dijo que sería encargado del despacho, lo dio como un hecho, ya formalmente lo anunció. El procurador dijo que sería el nuevo subprocurador de ministerios públicos. Ayer aquí en las noticias compartíamos la declaración que hizo Gabriel Clalocantú en su calidad de presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso del Estado. Él fue precisamente quien puso en evidencia esta pifia legal. La hizo directamente el ejecutivo dentro de sus facultades y bueno, pues los asesores del gobernador no están trabajando adecuadamente, no dudo de la capacidad del licenciado Bernardo González, pero también al mismo tiempo me asombra que una persona que va a asumir una responsabilidad de ese grado no sea capaz de leer los requisitos que se ocupan para desempeñarse. Pues imagínense con el resto de lo demás y para lo de él no pone atención, para lo de los demás ciudadanos, pues cómo ir a hacer la cosa, ¿no? Anoche ya tarde el gobierno del estado nos envió un comunicado en el que revira este nombramiento. Dice textualmente, el gobierno del estado informa que Bernardo González Garza fue designado encargado del despacho de la Subprocuraduría del Ministerio Público. Desde que el gobernador Jaime Rodríguez invitó al abogado a incorporarse a la Procuraduría, se estableció que se integraría como responsable del área referida y que su nombramiento sería formalizado en enero del próximo año, una vez que cumpla los 35 años de edad. Vamos, esto no fue lo que se dijo en la conferencia de prensa del pasado sábado. La incorporación de González Garza a la Subprocuraduría de Ministerios Públicos forma parte de una serie de cambios en la estructura de la Procuraduría que busca mejores resultados, según dijo el gobierno del estado de Nuevo León en este comunicado. Sobre este tema, hoy los diputados locales dijeron tener dudas. Si las autoridades estatales no se dieron cuenta de que no cumplía con los requisitos, ¿cómo estarán seguros del desempeño del ahora encargado del despacho de la Subprocuraduría de Ministerios Públicos? Un error de primaria, esos deberían haberlos checado desde antes de los nombramientos, yo no sé qué están haciendo, por qué se les van estas rolas tan fácil a un gobierno que supuestamente quiere hacer las cosas diferentes. Al final del día, el tema no es que vaya a afectar o no en el caso de su capacidad como persona, el que tenga 34 años y tantos meses y en lugar de 35. Simple y sencillamente lo único que exhibe es la falta de cuidado del gobierno al momento de hacer sus nombramientos, de no verificar ni siquiera los requisitos que marca la ley. ¿Quién es Bernardo Jaime González Garza? El ahora encargado del despacho de la Subprocuraduría de Ministerios Públicos. Sabemos que es originario de Monterrey, sabemos que ahora tiene 34 años de edad, que no tiene los 35 años requeridos para ser titular de esta Subprocuraduría. El licenciado en Ciencias Jurídicas, egresado de la Universidad Regio Montana, tiene estudios de posgrado en España, especialista en Comercio Exterior y especialista en Investigación y Prueba en el Derecho Procesal. Ahora, también, pues no es la primera ocasión en que sucede este tipo de errores al momento en que se dan a conocer nombramientos en los primeros o segundos niveles de la estructura organizacional del gobierno del Estado. Como le informé aquí, Eduardo Santos González, el 4 de octubre, sí, el primer día de gobierno, fue designado director del DIF, pero no tenía la edad requerida para ocupar este puesto. La ley exige 30 años cumplidos y este funcionario tenía entonces 29 años de edad. También el año pasado, en el mes de octubre, se dio a conocer el nombramiento del contralmirante Augusto Cruz como director de la Agencia Estatal de Investigación, nada más que resulta que no el licenciado en Derecho, tal como lo establece la Ley Orgánica de la Procuraduría. Y ahora, pues la última de las pifias es esta, la de finales del mes de octubre, cuando el procurador Roberto Flores anuncia a Bernardo González Garza como subprocurador del Ministerio Público y cuando todavía no cuenta con la edad requerida para ocupar este cargo. También hubo más comentarios respecto a este error en el que incurrieron las autoridades estatales, habla el diputado federal del PRD, Waldo Fernández. Pero evidentemente es una falla jurídica, que aunque no es un tema de fondo, pues es un tema de formas que sí le ataño a la institución y que tienen que cubrirlo. ¿Por qué no es la primera vez que ocurre anteriormente? Entiendo que es la tercera vez, que es el tercer caso que sucede. Es algo que deben de cuidar ahí las formas, la parte de la consejería jurídica de gobierno del Estado. Hoy en el Congreso del Estado de Nuevo León quedó de manifiesto que los cambios en el gabinete del gobernador Jaime Rodríguez debieron haber sido en el primer nivel, es decir, entre titulares de secretarías. Los cambios tuvieron que haberse dado en el Procurador de Justicia, en el Secretario de Seguridad, en la Secretaría de Educación, así como la Secretaría de Salud. De los primeros niveles, en esto coinciden los coordinadores de las diferentes bancadas. Pues quedó a deber, el gobernador había señalado que después de su primer informe iba a hacer cambios en el gabinete, obviamente en primer nivel, no se han dado estos cambios, hubo nada más estos ultimátums a 12 funcionarios, y bueno, creo que todo el mundo está esperando la remoción de la Secretaría de Educación, del Secretario de Salud, creo que hay muchas áreas de oportunidad en el gobierno de Jaime Rodríguez. Yo he insistido que los cambios deberían haber sido en primer nivel, cambiar a segundo nivel podría ayudar, pero finalmente es más de lo mismo, tiene que ver un ejemplo de que él cambie a un secretario de primer nivel para que los demás secretarios vean que si va en serio la leída de cartilla que les dio.